En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Consejo Interno del Planeta, que es la jerarquía, ya está reunido. El Consejo Interno del Planeta, que es la jerarquía, ya está reunido. Y ese Consejo decide sobre el futuro de la humanidad. Sobre la Mesa de la Hermandad están las nuevas decisiones. Todos contemplan y meditan por la mejor solución. Todos contemplan y meditan por la mejor solución. Pero hay muchas situaciones que están siendo evaluadas. Y aunque no tengan total conciencia de lo que esto significa, les agradezco desde ahora por estar orando conmigo. Para que también la jerarquía espiritual sea ayudada en la toma de nuevas decisiones. Un plan está descrito delante de nuestros ojos. La Divinidad debe dar un primer paso. Para que después toda la jerarquía del próximo paso. Y así toda la humanidad pueda avanzar. Al camino de la recuperación de su propósito. Para que también el camino de la creación del지를 conmigo de la creación correcta. Adelante de su propósito.